El ministri les dice, la municipalidad de Pazum otorga el diploma de reconocimiento a alcalde auxiliar por la gestión y apoyo a la municipalidad en la coordinación realizada en la circulación del salón comunal buscando el desarrollo de la comunidad de las Cameris. Pazum, 18 de octubre del año 2013 y aquí está la firma y sello de su servidor. Así que, un reconocimiento para ustedes, que dieron un buen día y que quede como un bonito recuerdo para este año, Pazum otorga el diploma, ha estado trabajando, son 365 días, que sin duda alguna combinando sus actividades personales, sus trabajos, puramente para mantener a su familia pero muchas veces ha tenido que dejar esto, por tal de buscar también el desarrollo, los trabajos acá para las Cameris. Luego también, a don Marco, el reconocimiento al Consejo Comunitario de Desarrollo, Mario. Yo les felicito y de verdad que aquí sobre la tierra muchas veces hay reconocimiento, a veces de la propia comunidad y a veces no hay, pero no importa, lo más importante es que ustedes hayan logrado en estos varios meses de trabajo resultados importantes. Así que, Mario, felicitaciones y yo quiero dejarles este reconocimiento para ustedes y también su equipo de trabajo. Así que, mi reconocimiento.